Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy es 7 de julio y vamos a comenzar con clases de stamping básico. Espero estén preparadas con sus placas, placa, estampado, raspador, también que tengan esmaltes a la mano, que tengan varias herramientas a la mano. Pero si tú no tienes herramientas a la mano, no te preocupes, esta clase también puedes participar, puedes verla, puedes comentar, puedes hacer preguntas, porque obviamente pues esta es una clase que la hago para alguien como que no hubiera tocado nunca un estampador, entonces estás bienvenida, obviamente en el momento en que tengas una placa a la mano, pues ya vas a poder como tener más de la técnica, más información. Hola a todas, comienzo a saludar por acá. Hola Estela, María Paula, Sasu, Miladi, hola, ¿cómo están? Liliana también está por aquí. Vero, ¿qué tal el cumpleaños? Bien, muy contenta, me consintieron un montón, me consintieron el domingo, me consintieron ayer, hoy todavía me estaban consintiendo, entonces esta estuvo muy chévere. Hola a todas, hola, feliz cumpleaños. Muchísimas gracias, muy bonitas, todas me enviaron muchos mensajes ayer, estuve respondiendo algunos, hoy otros, porque eran muchos, muchos mensajes y estuve un poquito ocupada, pero bueno, chévere, la pasé muy bien, muchos de ustedes me felicitaron, me enviaron mensajes muy lindos, todos sus deseos, entonces estuvo chévere. El merengón, increíble, hoy todavía estaba comiendo merengón, porque era una cosa muy grande, ayer solo éramos cuatro personas, celebrando mi cumple, anterior estuvimos con Antonella y mi otro hermano, estábamos seis, y hoy todavía teníamos merengón, que es una delicia, o sea, soy fan del merengón, y ese de el merengón es fantástico. ¿Cómo están todos? Yo hoy he estado como con una congestión, pero creo que estoy alergia, tengo alergia a algo, no sé, y he estado así, como, oh, me picamos yo la nariz y eso, por eso tengo la nariz roja, bueno, pero estoy bien. Hola a todas. Entonces, como les decía, ahora que comenzamos esta clase, es una clase básica, yo sé que muchos de ustedes ya saben estampar, yo sé que muchos de ustedes han estado en clase conmigo varias veces, pero me encantaría que levantaran la mano de quienes de ustedes, quienes de ustedes tienen, es su primera vez hoy en clase. Te regalito cuando nos veamos. Ah, divina, Miriam, muchas gracias. Si eres fan del merengón, el merengón es una delicia. Y además, ayer comimos torta de mi mami, que la preparo de chocolate, una cosa deliciosa. Ahí está Nailo saludando. Sí, ese merengón se veía de ataque. Y la torta de chocolate de mi mami también es increíble. Entonces, ayer fue un día de dulce impresionante, pero yo feliz comiendo. Luego, obviamente, no voy a estar tan feliz viéndome al espejo, pero bueno, no importa. Hola. Entonces, es tu primera vez, María Is. Muy bien. ¿Quién más? Rocío. Piedad, es la primera vez. ¿Quién más? Cindy, hola. Bueno, bienvenidas. Esta clase, ahí está, Flantern. Pao, también. Bueno, tenemos varias personas nuevas, muy chévere, porque esta clase la doy como... Buenísimo. Esta clase la doy como a todas ustedes que sé, es su primera vez. Yo voy a dar todas las instrucciones tal cual que siempre doy y las preguntas que generalmente estamos dando, que ustedes me están pidiendo. Sin embargo, si tienen nuevas preguntas, fantástico, pues aquí las pueden resolver. Sí, ahí está Nailo respondiendo, saludándolas. Listo. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a girar esto. Acabo de preguntarle si vieron mi filtro. Le pregunté y me dijo que lo hiciera de la colección Free. Entonces, yo ya tengo acá lista mi colección Free. Se las voy a presentar. Esta fue la segunda colección de placas que sacamos hace dos años. Listo. Bueno, Nailo está hoy, pero... De un saludón. A ver. Listo, entonces. Esta es la colección Free. Esta colección consta de Masala Yantra, que es una placa que está inspirada en, pues, mandalas. La mayoría, obviamente, son mandalas. Por acá tenemos la colección... Esta es la placa Suramérica. Esta Suramérica fue una colaboración con Stampin' Colombia. Hoy voy a mostrarles algo súper chévere de Stampin' Colombia. Ella diseñó esta placa y la hicimos en colaboración. Y tenemos esta otra, que fue otra colaboración con cuatro nailistas. Ángel M. Nails, Nails by Julia, Lady Jiménez y Pintuñas Nail Art. Cada una de ellas me dio ideas para hacer una parte. Andrea sí dibujó sus partes, pero... Sí, ya vamos a hablar de eso. Pero cada una hizo su parte, pero toda junta, pues, se ve súper linda. Entonces, esta es la placa Free Will, o Libre de Ser. Tenemos por acá otra colaboración, que fue con la Liga Nailista. Esta es la que más unicornios y cosas chiquitas tiene. Súper bonita. Tiene esto que lo estuvimos trabajando que día. Bien, ahí está. Liga Nailista. Y, por último, tenemos Life is a Party. Bien, esta parte tiene, de Navidad, tiene, ¿cómo es? Y se me olvidó. Bueno, Halloween, celebraciones como de Año Nuevo. Y esta es de Amor y Amistad, o San Valentín. Ya me acordé. Entonces, es una placa que quise hacer como todo en uno, para poderla sacar durante todo el año, y no solamente en estas fechas. Sin embargo, me pidieron mucho esta otra versión y esta otra versión. Entonces, creo que voy a sacar una placa de cada uno de estos dos temas. Vamos a ver. Esta fue la segunda colección que sacamos. Recuerden que ya llevamos cinco colecciones. Este año, pronto voy a sacar otra colección para que estén pendientes. Y, bueno, vamos a comenzar. Listo. Alguien está diciendo bienvenidas a las que están por primera vez. Esta técnica es súper. Se enamora uno cada vez que ve uno en vivo. Ah, gracias. Muchas gracias. Hola, ¿dónde me, porfa, sí tengo que hacerle algo? No entiendo, piedad, ¿qué dices ahí? Listo. Las placas ya vienen así, preparadas. No tienes que limpiar, hacerles nada. No, no tienes nada. No es necesario. O sea, tú las sacas de la caja y ya puedes comenzar a usarla. ¿Listo? Vamos a hablar un poco de la limpieza. La limpieza de la placa. Ah, bueno, yo aquí tengo placas acrílicas. Nuestras placas son acrílicas, ¿listo? Por eso vienen de colores, con esta parte blanca. Pero hay otros estilos de placas, que son las placas metálicas. Por ejemplo, este tipo de placas, que son metálicas. Y hay otras que son placas plásticas. Por ejemplo, estas, ¿sí? La limpieza de todas es igual, con removedor sin acetona. Yo les recomiendo que todas usen removedor sin acetona. No, piedad, es que no tienes que preparar nada. No tienes que hacerle nada a nada. ¿Listo? Ya voy a comenzar la clase. Presten atención, que voy a hablar de la limpieza, de los cuidados y todo. Y ahorita voy a hacer sesión de preguntas. Voy a quitar comentarios para que ustedes vean con más claridad todo lo que vamos a explicar. Listo, entonces, la limpieza de esto es súper sencilla. Alguien me preguntó hace unos días que por qué no usaba garrita para limpieza. Y no me gusta porque esa garrita tiene unos... Como unas... Bueno, las garritas son metálicas. Y podemos llegar a rayar tanto las placas metálicas como las placas acrílicas o pelarlas. O esto también lo podemos rayar. Entonces, la verdad, no soy tan fan de usarlo. Voy a limpiar este lente. Está como el sucio. Listo. Entonces, por eso no lo recomiendo. ¿Cómo vamos a hacer la limpieza? Con algodón y removedor. Yo en este caso estoy usando removedor de Aruvel. Me ha gustado. Es esta marca. De Aruvel me ha gustado. Es sin acetona. Y aparte de todo, pues como que se evapora muy rápido y no huele tan fuerte. Entonces, bueno. Aquí la tengo. Yo lo que hago es que, miren, ahí está el removedor. ¿Sí? Con la yemita de los dedos, fíjense. Yo aquí tengo esmalte tradicional y aquí tengo un semipermanente. Voy a hacer la prueba sobre los dos. ¿Listo? Y paso por encima. Y si se dieron cuenta, lo rápido y fácil que fue limpiar. Exactamente igual vas a limpiar las placas metálicas. Igual pasa con las placas acrílicas. ¿Sí? De esta manera vamos a hacer la limpieza. ¿Qué ocurre? Y aquí hago un asterisco con estas dos placas. Es importante. Y si lo quieres hacer con estas, lo puedes hacer. Usar un desengrasante o un cleanser. Yo en este caso tengo el cleanser de Utopic. También tengo el cleanser de Arobel. A la mano tengo este. Entonces, simplemente ¿qué haces? Como en un algodón igual. Entonces, le pones un poco de cleanser. Y esto hace que se limpie de grasa toda la placa. Entonces, el esmalte va a ser mucho más fácil que recoja. ¿Listo? Entonces, si lo quieres hacer con esta, lo puedes hacer. Puedes aplicar alcohol. Puedes aplicar incluso alcohol con vinagre. Lo puedes hacer. También puede ser... Hay otra cosa. Olvide. Bueno, alcohol y agua desengrasante de uñas. ¿Listo? Cuando vamos a hacer la limpieza de este, que es el raspador, exactamente igual. Bueno, con algodón y removedor vamos a quitar sobre todo esto que de pronto se seca. Ahora, eso no nos va a dejar. Miren que ahí está quitando. No lo rosado, sino lo moradito. Es posible que se manche. No pasa nada. Pues ahí no es tan grave. ¿Listo? Aquí está nuestro raspador limpio. Es importante que esté completamente limpio porque en el momento de raspar y si está esto lleno de esmalte, no me va a raspar bien. Ustedes lo han visto en las clases anteriores y a mí se me ha olvidado limpiar a veces esto y pues siempre me... Pues al momento de raspar fallo. Hay un truco y es poner una toallita acá de white pole o de scott o toallita de cocina o lo que quieran aquí que puedan ensuciar. Si no tienen nada en este momento, como yo, pueden poner el mantel de silicona. Si no tienen el mantel de silicona, una hoja, ¿sí? Algo que ustedes puedan manchar porque necesitamos es manchar con el raspador. Otra cosa que necesitamos para esta técnica es el estampador. Este estampador no vamos a usar ningún líquido como ni disolvente, ni removedor, ni nada. Esto, vasol y esas cosas, nada. La única manera o el único líquido que va a tocar esta gomita es el agua y el jabón líquido. Entonces lo que hacemos es que lo retiramos del cuerpo plástico, nos lavamos las manos con agua y con jabón líquido y luego lo dejamos secar ahí hasta cuando ya esté seco. Cuando esté seco, ahí sí, con la yemita de los dedos con mucho cuidado, lo vamos a meter dentro del cuerpo plástico y fíjense que esto tiene un tope, ¿sí? Hasta ahí va, no va a ir hundido, realmente no va hundido, realmente va en esta altura. La manera como vamos a limpiar nuestro estampador, y esto es estampador, no es sello, no es gomita, no es nada de eso, ¿sí? Este estampador, no me gusta que lo llamen sello porque muchas veces cuando llegan a la casa y dicen ¡Ah, el sello! y hacen la técnica como si fuera un sello, y realmente esto no es, así de esta manera no funciona esta técnica. Entonces, estampador, placa, esto no son plantillas, ni plantillitas, ni plaquetas, ni platos, no. Placa de stamping, ¿listo? Placa, estampador, raspador o tarjeta. Vamos a limpiarlo con cinta, yo en este caso tengo un kitapeluzas, este lo conseguí en Dollar City por $3,000 pesos, pero también se consiguen en el Aran, de uno no sé, en otros lados, en los lugares de mascotas los consiguen, en Casa Ideas los vi de colores súper lindos, listo. Pero es esto, como algo adhesivo, esto pues tiene un papelito que al final como que se levanta acá y se va usando, o sea, se quita la parte de encima, que ya cuando ya está llena de esmalte, se quita y se vuelve a usar. Pero ustedes pueden usar cinta de caja, no pasa nada, como cinta gruesa, la que ustedes quieran. Yo aquí, por ejemplo, tengo trozos de vinilo o contact, ¿sí? También lo pueden usar. A ver si lo logro despegar. A veces lo logro rápido, a veces no. Miren, entonces esto es contact, por acá también pueden limpiarlo, solo que el contact es mucho más costoso, entonces no les digo que consigan eso. Bien, entonces, ¿alguna pregunta de limpieza? Voy a activar comentarios de limpieza, ¿listo? Voy a responder preguntas sobre limpieza y cuidados. El enemigo número uno del estampador son nuestras uñas, y esto, esto tiene una textura delicioso, y nos encanta tocarlo y tocarlo, y con nuestras uñas le podemos estar haciendo grieticas chiquitas que ustedes no las ven, pero en el momento de usarlo comienza a verse muy raro y comienza a salirle huequitos, entonces tengan cuidado con coger mucho el estampador, mejor no lo hagan. Son acrílicas, Brenda. Estas son acrílicas. Si no se ha hecho libre de hacerla, ¿puedes hacer? ¿Qué significa? ¿Quieres que cambie la placa? Son acrílicas. ¿Algo de limpieza? Todos las... Bueno, estos no son plantillas, son placas, ¿listo? Placas, recuerden, placas. Esta es placa Freewheel. Son a 24 mil pesos en Colombia, y fuera de Colombia son a... no me acuerdo. Bueno, fuera de Colombia son en dólares, pero no me acuerdo. ¿Me han dicho que el algodón deja pelitos en la placa? Sí, depende de la placa, porque en las placas metálicas deja algunos pelitos. En estas no te va a dejar absolutamente nada, pero en algunas placas metálicas sí. Entonces en ese caso no uses algodón, sino usa un cepillito y un wipe. Este, si tienes este sello, este sello, no, esto no es un sello, ¿cómo se llama esto? Hagamos planas, ¿cómo se llama esto? Puedes usar una tapa de gasebosa. Para estos funciona muy bien una tapa de gasebosa. Este, si tú compraste este con nosotros, escríbeme un mensaje directo, y te digo qué hacemos con este. ¿Listo? Pero si lo compraste en otro lugar, escríbele directamente a la tienda, donde lo compraste. ¿Están ahí? Hola. Puedes protegerlo con un tarrito, una tapa así, por ejemplo, un tarrito de estos. Lo metes ahí. Sí, esto tiene tapa, entonces ahí funciona bastante bien. ¿Listo? Porque él funciona. Ahora te lo voy a mostrar. Listo, no hay preguntas de limpieza ni nada en todos los productos. O sea, los estampadores, la gomita del estampador les puede durar 5 minutos o les puede durar 5 años o 50 años. Depende de su cuidado, realmente. No usen ningún líquido encima. Bueno, vamos a comenzar con la técnica. Ustedes, como es la primera vez que están usando esta técnica, van a comenzar a trabajar con esmaltes que sean tradicionales o esmaltes comunes o esmaltes normales, como les quieran decir. Esmaltes que ustedes consiguen en la droguería, que consiguen en los distribuidores normales. Son esmaltes que secan con el aire, o sea, que no importa, o sea, ustedes lo aplican, esperan que se seque y ya, no necesitan una lámpara. O sea, pueden ser esmaltes tipo gel, pueden ser esmaltes cualquiera, cremosos, lo que sea. Entonces, que son esmaltes tradicionales. Todos vamos a comenzar con estos esmaltes porque los esmaltes de stamping se secan mucho más rápido. Entonces, si ustedes no tienen la técnica correcta, posiblemente con estos se van a demorar mucho más en agarrar el diseño. Entonces, yo les recomiendo que primero guarden estos un momento, saquen estos, si quieren el más económico para las prácticas y listo. Segundo, para practicar necesitamos que ustedes comiencen desde el diseño de abajo y comiencen hasta arriba para que no vayan a ir limpiando. Se enamoraron de este dragón, entonces comienzan a practicar con el dragón, no les sale, entonces limpian, vuelven y no intentan y no les sale, entonces limpian y vuelven y lo intentan. Entonces, ¿qué pasa? Aprendieron, fue a limpiar la placa y no a estampar. Necesito es que cuando hagan sus prácticas, ensucien toda la placa y comiencen de abajo hacia arriba, ensuciándola toda, toda, toda. Cuando esté llena de esmalte, ahí sí, o pues ahora van a ver, ustedes pueden girarla, cuando esté llena de esmalte, ahí sí la limpian toda y vuelven a comenzar a hacer la práctica. Ahora, muchas me dicen, no, H, pero es que yo no practico porque es que solo tengo cinco uñas. Es que ustedes no van a recoger cualquier cosa y a estampar. Cuando están haciendo prácticas, ustedes van a recoger y van a estampar sobre una hoja o sobre la cinta, pueden estampar allí o sobre el mantel, estampan, estampan allí o van limpiando todo. Entonces, ahí ustedes van viendo la evolución de su práctica, ¿está bien? Si llega a pasar que no me están viendo o algo, en la parte de comentarios, donde escribe, al lado de comentarios hay como un signo de pregunta, ahí me escriben como, oye, se está pausando. Listo, yo estoy pendiente. Me están diciendo cuál removedor recomiendo. Yo estoy usando el de Arobel, pero recomiendo cualquiera de esmalte tradicional que vendan, pues como oficialmente. No vayan a comprar cualquier removedor que vendan de mil pesos porque posiblemente, pues, tiene algún otro disolvente. Nos pasa con el de D1 que dice que no tiene acetona, pero tiene algún otro disolvente que es súper fuerte, muy fuerte. No sé si ustedes lo han probado para sus uñas, pero les deja blanco, blanco acá alrededor de lo deshidratado, de lo fuerte que es el disolvente. Entonces, lo mejor es que el de D1 no lo usen para las placas, para estas placas. Pero el resto, por ejemplo, Mas, Globat, Misbal, Micheco, Belier, el de Arobel, Beauty, el de Yelik, Utopic. Todos estos que no tienen acetona los pueden usar, ¿bien? Entonces, como los esmaltes son desecados al aire, estamos jugando contra el reloj, entonces la regla número uno del stamping es la velocidad. Tienen que hacerlo rápido, rápido, rápido. Entre más rápido, mejor. ¿Listo? Entonces, hemos diseñado un sistema que se llama el sistema R. Esmalta, recoge, ¿qué? Esmalta, raspa, recoge y estampa. Esmalta, raspa, recoge y estampa. R-E-R-R-E, ¿sí? Por eso quiero que se aprendan esto en casa para que cuando yo no esté o no estén viendo mis videos y cuando estén haciendo la práctica se acuerden de los pasos. Paso uno, esmalto. Paso dos, raspo. Paso tres, recojo. Paso cuatro, estampo. ¿Y cómo hacemos cada uno de ellos? Entonces, paso número uno, esmalta. Entonces, vamos a tener ya abierto nuestro esmalte porque todo lo que nos haga ahorrar tiempo, pues nos va a servir mucho más. Entonces, vamos a tenerlo abierto y cuando terminemos de esmaltar, no vamos a irnos a cerrar el esmalte porque ahí perdemos tiempo. ¿Listo? Estamos acostumbrados a limpiar la brocha en la boquilla muchas veces para nosotros maquillar nuestras uñas, pero aquí no estamos maquillando, estamos esmaltando la placa para que quede la figura con esmalte. Entonces, en el momento, si yo lo hago así con poquito esmalte, fíjense que no voy a tener casi con qué voy a trabajar, ¿sí? Necesitamos ser un poco más generosos. Incluso ahí el ejemplo me salió bien, pero podía haber sido más tacaña irme algo así. Fíjense que no tengo casi nada para trabajar. Entonces, necesito que sean un poco más generosos, así que solamente vamos a limpiar el 50%. A veces no lo limpiamos porque necesitamos más esmalte. ¿Sí se fijan? Y vamos a aplicar el esmalte sobre la figura. Vamos a hacerlo figura completa y vamos a hacerlo desde más arriba de la figura porque posiblemente nos pueda pasar cosas como estas. Entonces, yo pongo acá el esmalte, ¿sí? Y yo creí que lo puse en toda la figura, pero resulta que cuando vaya a raspar, la línea de arriba no me va a salir. Vamos a intentar. Entonces, voy a hacerle aquí. Y fíjense lo que pasó. La línea de arriba me salió incompleta porque ahí no tenía suficiente... Ay, un pelo como de gato ahí. Ahí no tenía suficiente... Miren. Suficiente esmalte. ¿Sí se dan cuenta? Quedó ahí pegado el pelito. Entonces, desde más arriba de la figura, figura completa porque nosotros pues estamos comenzando con la técnica, así que nos tenemos que asegurar que todas las ranuritas tengan esmalte. Entonces, vamos a cubrirlo todo porque ustedes van a ver algunos videos de algunas personas ya muy especializadas donde aplican un poquito de esmalte aquí nomás, raspan y con eso recogen esta figura. ¡Ay! Como recogen esta figura, recogen la otra, porque fíjense, si yo no lo hago... Miren. Me cuesta más porque necesito ser mucho más ágil. Entonces, ahora comenzando, ustedes simplemente van a hacerlo cubriendo toda la figura. Yo lo puedo hacer como aplicando un poco solo arriba porque pues lo voy a hacer muy rápido. ¿Sí? Entonces, pero es por la técnica. ¿Listo? Pero como no tenemos esa agilidad todavía, entonces... Ahí está. Como no tenemos esa agilidad todavía, entonces vamos a cubrir toda la figura. ¿Está claro? Eso es. Paso número 2. Raspar. Entonces, vamos a coger nuestro raspador de esta manera, con los cuatro deditos, así, en esta parte más amplia. Y fíjense lo que yo en este momento tendría que estar haciendo y es limpiando mi raspador, ¿cierto? Entonces, vamos a coger... Aquí ya. Vamos a coger así nuestro raspador. Voy a ampliar acá. Así, suavecito. Si lo doblamos de esta manera, lo que va a pasar es que vamos a hacer como un túnel. ¿Sí ven? O sea, si yo lo cojo y hago este túnel, si lo cojo fuerte y hago eso, hago eso un túnel y no me deja raspar. Yo necesito es quitar el exceso de esmalte de la superficie. Entonces, para eso necesito cogerlo de esta manera. Ahora, para pasarlo sobre la placa, lo vamos a hacer en diagonal. O sea, la placa, yo lo estoy haciendo así. Se los muestra así para que ustedes vean cuál es la diagonalidad. Pero eso va a ser sobre una superficie plana. Muchas veces me dicen, ah, es que no me sirve y no me sirve. Y les digo, mándame un video y me lo mandan sobre la pierna, sobre el colchón, sobre una almohada, sobre nada. Pongan una superficie plana para que ustedes puedan hacer un raspado firme con el algodón, con la almohada o con la pierna. Esto va a ser así. Entonces, en el momento de raspar, va a quedar bastante mal. Entonces, superficie plana y vamos a raspar de esta manera. Vamos a poner en diagonal de 45 a 60 grados, más o menos. Y comenzamos a raspar. Vamos a raspar de arriba a abajo. ¿Listo? Siempre, no importa que la placa se gire, nuestro movimiento va a ser de arriba a abajo. Bien. Ahora, todos estos de las esquinas acá, vamos a girar la placa primero. Esmaltar y ahí sí raspamos desde arriba hasta saliendo de la placa. Porque les digo saliendo de la placa, para limpiar de una vez el raspador en la toallita que pusimos. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar el esmalte. Luego vamos a raspar, fíjense. No importa que yo voy a raspar este de acá, sino me voy a hacer toda la placa y salgo de la placa. Voy a hacer un movimiento completo. No importa cuál de estas vaya a raspar, voy a hacer un raspado largo. Si yo voy a raspar alguna de estas texturas que hago, pongo mi placa al revés y giro la placa. Listo. Y bueno, es que no tengo comentarios. No tengo comentarios porque los tengo desactivados. ¿Listo? Bien. ¿Está claro hasta ahí? Bueno. Ahora, estos de las esquinas en diagonal lo vamos a hacer así. Ponemos en diagonal y raspamos. Estos que son en cenefa, sí los vamos a poner en diagonal y raspamos siempre en diagonal. ¿Listo? Entonces, si voy a recoger esta de acá que hago, giro la placa hacia mí y la raspo en diagonal. ¿Por qué? Porque muchas veces hay placas como esta, que si tú las raspas de esta manera y no tienes bien el movimiento, el raspador se puede meter acá dentro de la línea y me va a salir mal porque va a quedar una línea acá. Entonces, lo más prudente es hacer esto, girarla y ponerla en diagonal. ¿Bien? ¿Está claro hasta ahí? Perfecto. ¿Quién más está por ahí gritando? ¿Se corta? No sé. No sé qué pasa. Bueno, estoy respondiendo preguntas. ¿Puedo utilizar con esmalte tradicional o de ser es de stamping? Puedes usar con esmalte tradicional y creo que ya lo acabo de explicar aquí. ¿Listo? ¿Tienes esmalte que sea tipo semipermanente? No. ¿Se corta el del sueño real? ¿Me sirve? No lo conozco. Revisa que no tenga acetona. Yo quiero comprar el kit. Listo. Nachelacosadera.com.co. De hecho, hay un kit que está en descuento. Después de que se seque el estampador se pasa con cinta. No necesariamente tienes que esperar que se seque. Si un huevito es el estampador ya no sirve. Si tiene un huequito el estampador ya no sirve. Si. Estampar. Y ahí sí. Se pegó. ¿Si se dan cuenta? Es de la misma figura de la esquina. Pero con el cleanser, sí se pegó. Ay, creo que no me están viendo. Bueno, me están viendo. Hola. Yo he usado el removedor de bogey para limpiar las placas. Entonces, el DD1 no lo recomiendo. Se corta. Pero me están viendo bien. En este momento. No sé. Hola. Bueno. Esta clase la he dado varias veces en este mes. El mes pasado. Entonces, si alguna quiere repetir la clase. Porque ya veo que esta clase se seque. Se está cortando mucho. Posiblemente no se vaya a poder guardar. Me escribe y yo le mando la clase. ¿Listo? Bueno. ¿Cómo la página para comprar? Me hacen el favor y le escriben ahí. Hlacosadora.com.co Si te vas bien. Pero se pausa todo el tiempo. Yo no he podido con las figuras completas. ¿Supremover de Belier? Sí. Listo. Voy a mostrarles figuras completas. Entonces, en este caso. Ah, bueno. Les iba a mostrar este estampador. Listo. Ahí. Y se me está cayendo todo. Ahí está. Sí. Y hagámoslo con este. Sí, claro. Una hoja. Háganlo con una hoja. Esa fue mi recomendación ahora. Y van estampando ahí sobre esa hoja. Listo. Y tú. Ahí está. Figura completa. Bien. Funciona. Y es por el... La dirección que... O sea, si ustedes hacen esto en diagonal, no les va a funcionar. Sí. Schilher también lo he usado. De hecho, lo usé bastante y sí funciona. Diagonal. No me sale la figura. Si no presionan, si hacen solamente un paso poquitico, no va a adherir. Tienen que presionar un poquitico para que el estampador se baje. ¿Listo? Perfecto. Ahora, entonces les decía, seco sobre seco no adhiere, no funciona. Fíjense que este ya está seco y de pronto incluso sí me vaya a pegar. Vamos a ver. Luego estoy estampando ahí. No. Miren que no. Si se dan cuenta que no pegó, es porque esto está seco. Entonces, si esto es esmalte tradicional, entonces, obviamente, tienes que poner otra capa o una capa de brillo. En este caso, como tengo degradé y tengo aquí efecto y no sé qué, pues no voy a hacer ninguna capa de base. Entonces, aplico una capa de brillo, lo dejo secar y lo pego. Pero, pues, fíjense que si yo aplico un cleanser, lo estoy ahí dejando evaporar. Vamos a ver si adhiere. Ahí me adhirió una parte, no toda. Entonces, tengo que fijarme muy bien. ¿Bien? ¿Alguna duda por ahí? Ah, bueno. Dudas que siempre me dicen. Entonces, ¿puedo estampar con esmalte, con pintura acrílica? No. Miren lo que llega a pasar. Entonces, tengo acá. Ahí sal. Una pintura acrílica. Entonces, aquí, pues, la puedo esparcir. Y voy a recoger. Primero, esto se me va a rodar. Sí, puedes usar removador de vellier. Se me va a rodar y no me va a funcionar. Luego, para limpiar esto es una, es un camello. Fíjense, no se limpia. No, no, no tiene, totalmente seco, no funciona. Si ustedes lo, ahí les estoy mostrando. O sea, yo en este caso tengo el esmalte totalmente seco. Mira, si yo estampo y tengo el esmalte totalmente seco, no me estampo. ¿Sí? Entonces, no puede estar totalmente seco. Tiene que estar con algo de adherencia. A no ser que mi esmalte, por ejemplo, voy a usar este que es esmalte de stamping. Voy a usarla con esto. Tengo acá esta figura. Recojo y rápidamente, así este esté seco, yo estampo, porque mi esmalte tiene algo de adherencia. Sí, también acabo de hacerlo sobre esmalte tradicional y funciona, mira. Pues no me quedó muy bien. No lo aplico, no lo... Pues miren, aquí, por ejemplo, pues me toca... Como yo tengo un brillo ahí, como que se quita. O con la cinta. Ayer lo intenté con la cinta, pero aquí en este caso ya no. Entonces, en este caso, por ejemplo, un truco es pasar un removedor muy... Que un algodón con mucho removedor y pasarlo rápidamente. Entonces, ahí se limpia como lo que hice y me quedó mal. Esto en tradicional. Yo aquí tengo tradicional. Como... Yo aquí... ero Gracias. Gracias. ¿Cómo se pone el estampado en la uña? Como así. ¿Cómo se pone el estampado en la uña? ¿Cómo se pone el estampado en la uña? ¿Alguna duda? Salgan y vuelvan a entrar. Se para mucho. Bueno, voy a acabar esta clase. Esta clase la he repetido varias veces, entonces es fácil verla en mi IGTV. Muchísimas gracias. 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 Gracias.